¿Qué es la tecnicatura en la provincia? Estamos tratando de implementar una tecnicatura en la provincia, tecnicatura en bibliotecología, para un mejor y mayor manejo de la información en las bibliotecas, tanto populares, escolares, universitarias. En este caso puntual, digamos, trabajamos en común coordinadamente con la Escuela de Innovación Educativa. La doctora Ebe Correl, que siempre apoya estas actividades, ya tenemos experiencia, ya hemos trabajado en otra oportunidad con jornadas, y realmente han sido, y son bien convocantes, ¿no? O sea que hay mucha necesidad de parte de bibliotecarios y docentes también, en el caso para ocupar los espacios de bibliotecas en bibliotecas escolares. Los capacitadores son personas que vienen, bibliotecarios, historiadores, que vienen de la biblioteca Vialet Massé del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. Las actividades son gratuitas y, bueno, y se extienden certificados. Siempre trabajando en la biblioteca desde el espacio, biblioteca Sarmiento, ustedes saben que es una institución con 120 años de vida y que siempre es comprometida con las actividades culturales y, bueno, y en la comunidad de nuestra provincia es un referente. Y siempre trata de trabajar coordinadamente con otras instituciones, que consideramos que esa es la forma de fortalecer los vínculos con las instituciones y brindar mejores servicios a nuestros lectores usuarios, en este caso, ¿no? ¡Gracias!